La estudiante Irma Hernández del Colegio Pureza de María se alzó con el triunfo en la final regional de la provincia de Panamá. Del 9 al 27 de septiembre, la Organización del Concurso Nacional de Oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2013 realizará las finales regionales para escoger a los 11 estudiantes representantes que se disputarán el máximo galardón en la gran final a realizarse el 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán a partir de las 7 de la noche en una gran cadena de radio, televisión e internet.